La verdad que es un gusto estar un año más acá con ustedes compartiendo y haciendo un resumen de lo sucedido este último tiempo en nuestro país. Hoy estamos a tres años y casi ocho meses de gobierno y créanme que parece mucho más y creo que ustedes compartirán pero ese es el tiempo que llevamos gobernando esta administración y este gobierno de coalición. Y ha transitado momentos muy complejos. A nadie escapa las dificultades que se dieron al comienzo de la administración en el medio y también este año con algo inusual como fue la crisis hídrica. Y en todos esos momentos difíciles hoy quiero hacer público y agradecer de forma muy especial a todos quienes tienen que hablar con la industria de la construcción, a todas estas gremiales y fundamentalmente a los trabajadores porque siempre han estado al lado de los que tenemos responsabilidades de gobierno para poder salir de esos momentos difíciles y hoy decirles en voz alta que hay un país de pie y el movimiento. De eso se trata cuando la dificultad desaparece. Y ahí estuvo la Cámara de la Construcción y todas las gremiales con los trabajadores en época de pandemia, como bien decía Alejandro, ayudándonos a que el motor de la economía no se detuviese y fue fundamental en ese año y medio de pandemia que nos tocó transitar. También estuvo en un momento difícil que tuvimos que sobrellevar este año, lo de la crisis hídrica, que estuvo con dificultades enormes en el área metropolitana por falta de previsiones. Y ahí había que actuar rápidamente. Y también tuvo todas las empresas y los trabajadores de la construcción trabajando 24 horas en forma ininterrumpida durante más de 40 días para poder, por lo menos, tener una alternativa más de agua para la área metropolitana como es la toma de Río San José. O sea, en momentos difíciles la construcción estuvo y está. También está presente en lo que será esta nueva etapa que hace a la inversión pública. Aquí ustedes siempre me han escuchado una y otra vez de lo que es una inversión récord en los últimos tiempos de lo que hace la infraestructura vial y fuentes en nuestra cartera. Pero no podemos desconocer lo que es también en telecomunicaciones, de lo que es también en energía, de lo que es también el medir los tiempos para que la inversión pública logre sostener algo que es indispensable, que es la mano de obra de nuestra gente. Hoy estamos dos puntos porcentuales por debajo de cuando asumimos en lo que hace a la desocupación. Y eso no será solo. Será como consecuencia de acciones concretas que se han establecido desde el comienzo. Dificultades sí, pero acciones para revertirlo también. Y es lo que conseguimos. Por eso ese timing nos ha permitido desde que en principio arrancara este plan de obras ambiciosos que lograra revertir una situación completa que también tenía nuestra red vial. que necesitaba una insección de inversión para poder, por lo menos, tener las mejores condiciones para poder contener la presión que estaba teniendo la red vial en lo que refiere al incremento constante y permanente del parque automotor y la adecuación que tienen que tener nuestras rutas para la carga que hoy debe soportar y permitir generar los corredores para que ya hoy estén circulando los bitrenes o los bitrenes. ¿Qué significa todo esto? Significa que esas reacciones se comenzaron a dar producto de un diagnóstico claro de situación y planificación de un país que quiere desarrollarse y generar oportunidades para el país, para la región y para el mundo. Por eso es que no es caprichoso las construcciones de obras que se han hecho. Se ha utilizado lo que bien decía el presidente de la Cámara, obras de calidad con mayor durabilidad y eso permite que el país tenga en perspectiva corto y mediano plazo proyecciones en serio hacia donde viene Uruguay. Obras que nos permitan reducir costos de transporte reduciendo distancias conectando al país no siempre de norte a sur también de este oeste de forma de jerarquizar rutas que antes eran secundarias o terciarias y pasaban a esa primaria. Sin duda que la intervención de este periodo de casi 6.500 kilómetros de los 8.700 que teníamos que tenemos en la red vial han sido importantes. Pero también han sido importantes la incorporación de 642 kilómetros de rutas nuevas donde no las había. tramos de la ruta 6 tramos de la ruta 20 doble vías donde había una se están construyendo dos ruta 5 ruta 8 ruta 3 ruta 9 ruta 1 hay un sinnúmero de obras que marcan claramente por donde está el desafío de los uruguayos en lo que hace a la visión a mediano y largo plazo hacia donde viene Uruguay. Y todo esto que mencioné no es caprichoso sino que también apunta a algo importante que hoy a Uruguay se lo está viendo a nivel mundial como el punto de entrada al Mercosur y por qué no de salida. Pero también para que Uruguay se transforme en el punto de entrada y de salida de la producción desde y hacia el mundo tenemos que tener las condiciones y las estructuras adecuadas para ello. Tenemos que tener los puertos en condiciones adecuadas para que esto suceda. Se comienza una obra de más de 600 millones de dólares en el puerto de Montereo que no basta solamente con eso sino que también se están desarrollando otros puertos y se visualiza a corto plazo la construcción de puertos en lo que hace a la zona de la región uruguaya. Y hay algunas iniciativas privadas encima de la mesa también en otras zonas del país que hasta no tener la certeza de concretarse no las tenemos anunciadas. Hay mucha iniciativa mucha inversión privada mucha apuesta de inversiones privadas en Uruguay porque creen en ese Uruguay de oportunidades que nos caracteriza pero tenemos que prepararlo tenemos que adecuarlo. Sin duda que los puertos son relevantes las rutas son relevantes pero también es indispensable en un país que quiere mejorar la conectividad y bajar los costos para salir al mundo más competitivamente el ferrocarril que se menciona acá. Estamos trabajando para que a fin de año podamos terminar una inversión importante costosa con dificultades también y muchas y muy variadas pero igualmente lo tomamos con la misma responsabilidad que tomamos todos en este gobierno la responsabilidad de que las cosas cuando están comprometidas salgan adelante. ¿Qué es lo que hemos hecho? No por falta de problemas pero hemos venido sacando porque más allá de las dificultades o la falta de proyectos concretos bien definidos que tuvimos que asumir esa responsabilidad de llevarnos adelante igualmente hay un bien mayor que es que el ferrocarril trae desarrollo y propiedad a un país y vuelve a incursionar nuevamente en Uruguay el ferrocarril como una opción de transporte multimodal más como fue en otras épocas. Y eso no permite pensar porque a mí me gusta no solamente hablar del hoy también me gusta como a a la gente de la Cámara con la agencia nosotros en el Ministerio estamos trabajando el hoy y también por lo menos queremos dejar proyectado el mañana de lo que entendemos debe suceder en el país. Obviamente serán otros que toman las decisiones pero creo que es una responsabilidad de los gobernantes de turnos no mirar solamente lo inmediato cuál es nuestro peligro de gobierno nada más tenemos que dejar en marcha por lo menos proyectos que permitan que lo tomen o lo dejen pero en Uruguay no se puede permitir no pensar en el mañana porque de esa manera nos van a encontrar siempre mejor posicionados a nivel internacional. Para adelante nos queda así claro que nos queda algunos de los especialistas Reales muchas veces me dicen ¿y qué vamos a hacer después de terminar con todo esto? Quedan tranquilos hay mucho para hacer mucho primero poner medianamente a punto lo que no no estaba bien o por lo menos no estaba adecuado a las necesidades del transporte segundo creo que tenemos que seguir insistiendo con lo que es el mejoramiento de caminos departamentales o rutas subnacionales que hoy hay 50.000 kilómetros en manos de las intendencias y que puede ser de vital importancia para la próxima administración que por lo menos 5.000 kilómetros de esos tengan que ser visualizados como indispensables para conectar mejor aún nuestros países el 10% de los 50.000 kilómetros de caminos y de rutas subnacionales entendemos que deben sí o sí tener una mirada nacional que permita seguir insistiendo y conectando comunidades porque hoy la producción en general está distribuida en todo territorio nacional y necesitamos mejorar la red vial dotarla también de capacidad de carga suficiente jerarquizando esos caminos o rutas subnacionales también tenemos que atender el transporte liviano entender las necesidades que tiene el área retrofrontal y el turismo que tiene una sobrecarga enorme y que hay que tomar acciones diferentes a las tradicionales y algunas las hemos tomado viaducto por ejemplo que se inauguró que es un ejemplo del comienzo de cosas que deben suceder otras estamos trabajando en ellas como lo que va a ser la primera autopista que estamos anunciando y estamos avanzando en el proyecto para poder dar comienzo a la misma pero también tenemos por delante otros desafíos que es el artizar lo que es el ingreso a Montevideo de la zona oeste donde estamos estudiando una iniciativa privada indispensable para dar cierta continuidad al viaducto también tenemos que mejorar y dar mayor seguridad en lo que son los cruces por las capitales departamentales Canelones va a tener el intercambiador más importante de Uruguay una vez que quede terminada la unidad rota 5 con una acción con una conexión precisa de ingreso de tránsito liviano de ingreso de tránsito pesado como debe hacer como debe hacerse en un país que proyecta ser ejemplo a nivel regional también lo va a ser sin duda lo que es el pasaje por Florida un intercambiador de nivel tipo de hiducto que va a cambiar la vida y la vamos a ver el próximo año también estamos comenzando la obra en 33 el pasaje por Ruta 8 todo en hormigón que ya se instaló la empresa comienza a trabajarse ahora hemos inaugurado una parte del pasaje por San José a Ruta 3 y ahora sobre el fin de año se ha inaugurado un bypass importante con un puente nuevo sobre el río San José pasaje por Flores días pasados fuimos a anunciar el comienzo de la paz años y años reclamando allí también estamos presentes tenemos tres iniciativas privadas que estamos trabajando fuertemente con nuestro equipo técnico para dejar avanzadas esas iniciativas aprobadas que es nuestra intención el pasaje por Paisandú el ingreso de la Iman a Salto también el pasaje que queda aún pendiente de Juan Solera y de Carvalera y de San José rutas claves que hacen un cambio importante y innecesario que se den y otras que estamos también comenzando a trabajar porque Durazno va a tener que sí o sí tener una revisión y ha pasado definimos que la doble vía de Ruta 5 la vamos a cortar un poco antes del acceso a Durazno porque entendemos que debemos darnos un tiempo más para ver si Durazno tiene que seguir ahí el pasaje o debe tener un cambio distinto el cruce es un enriquecimiento total de la Ruta 5 si es ahí tendrá que ser a nivel si es que tengamos que buscar la alternativa pero parece que es uno de los trabajos que tiene que quedar por lo menos con un avance para que la próxima administración los encargue hablábamos de necesidad de trabajar en el pasaje por la Cualibó lo que es sin duda un país en desarrollo un país en desarrollo que es una mirada integral que nos compromete a todos y todos los que estamos acá podemos al par los que tenemos responsabilidad de gobierno haremos nuestra tarea los empresarios y trabajadores harán la suya pero con un solo objetivo que es que Uruguay tiene la oportunidad sin duda de continuar siendo visto como un ejemplo a nivel regional para que esto suceda las cosas deben de suceder y las acciones deben de tomar es lo que estamos haciendo y pretendemos seguir haciendo hasta el último día felicidades a todos los estudiantes